¡Jajaja! ¡Revotate! ¡Ay, marica! ¡Puedes hacer carne ahí! ¡Marica, vení! ¡Revotate con los perros! ¡Uy, no, marica! ¡Me quemó también! ¡Uy, no! ¡Me quemó también! ¡Uy, quítame! ¡Yo lo soplé y me cayó como en el ojo! ¡Uy, sí! ¡Uy, me quemó! ¡Uy! ¡Soplame la espalda! ¡Veníte eso! ¡Veníte eso! ¡Veníte! ¡Veníte eso! ¡Veníte eso! ¡Veníte eso! ¡Veníte eso! ¡Veníte el poquito de agua que tengo! ¡No, mentira eso! ¡No, es caliente! ¡No, es caliente! ¡No, aguante! ¡Mira que me quemó, güey! ¡Sí, me quemó, pero... ¡Uf! ¡Esta agua está caliente, hubo! ¡Veníte! ¡Es agua, es agua! ¡Esta agua está caliente! ¡Es que es mejor es mejor! ¡Está caliente, hombre! ¡No, no, pero agua no, güey! ¡Mira, mira, ven! ¡Hola! ¡Pero está con... ¡Esta con naranja, nora! ¡Se te pegan los moscos! ¡No, güey! ¡Bien! ¡Ay un moscos ya pegó ahí atrás! ¡¿Me quemó también usted?! ¡Ah! ¡Me quemó también usted! ¡Ay, me quemó también! ¡Muy bien!